Son casos, 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 casos y que van relacionando todo lo que él plantea bueno, de la manualicia que habla todo de la legalidad con Fulbright etcétera, pero que son los que elaboran las categorías, después las usa en sus textos entonces, él ahí ha trabajado bastante el tema de la crítica, incluso es una crítica de Fulbright-Franck le hace crítica, porque este tema de la totalidad social y aquí lo quiero ya retomar dice, tal parece que a veces cuando estudiamos en la totalidad social nuestros resultados de investigación deben ser totalizantes y ahí es una crítica al término este de totalizante cuidado, porque podemos generar unos universales que sean impuestos, como en ICE la realidad es porque bueno como estamos en la totalidad social lo que estamos diciendo es la verdad entonces hace una crítica y que hay que tener mucho cuidado con que realmente seamos autocríticos a la hora y es uno de los aportes que le hace a la razón crítica seamos autocríticos a la hora de la investigación autocríticos de qué? pues de nuestros contextos de nuestras historias como investigadores nosotros somos parte de todo ese proceso nosotros estamos a mí, a mí, esta cosa es sujeto objeto, relación de investiga así, de la psicología sí, es muy bonita pero nosotros somos parte de los procesos y eso se está diciendo desde la hermonéutica de Wilhelm Bielstein en el siglo XIX frente al positivismo filosófico de Augusto Kohn de M. Durkheim etcétera ellos ya sobre todo alemanes ingleses sobre todo alemanes criticaron mucho a los franceses en esto y dijeron a ver no hay leyes no hay no hay leyes de conocimiento social etcétera ha ido aumentando y profundizando en los estudios yo le recomendaría ese texto de Buaventura y ahí hace todo ese análisis y la autocrítica para hacer lo más objetivos y objetivas posibles es donde cuando uno se vende a estudiar por ejemplo en campo hay un proceso de identificación muy fuerte y eso está clarísimo y qué tiene que hacer hay no todo un proceso de identificación no, no el proceso de identificación está, punto no es me lo quiero quitar no, eso no existe lo que tenemos es que pensar y hacernos también nosotros cuestionamientos acerca de lo que nosotros suponemos que es lo que estamos concluyendo en el estudio porque yo conozco colegas nuestros que trabajan en procesos comunitarios y llevan 7, 8, 9 años interactuando a poco no, 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 no es un proceso de interacción incluso afectividad incluso ningún movimiento social es homogéneo va a tener fracturas complejidades y evidentemente si estás adentro tienes que tomar parte si es investigación o si es participativa tienes que tomar parte no vas a estar fuera no estás fuera entonces todo eso un poco el diálogo es sí, sí razón crítica cuidado que sean elementos totalizantes pero mucha autocrítica de uno mismo y de todos estos procesos pero no no de no de lo que estás investigando es de ti es sobre todo lo que estás pero bueno dije la tercera parte de la razón crítica y no le he dado a la primera a ver la primera es la que más conocemos que es sería es la posición crítica ante los fenómenos que están sucediendo en la sociedad ¿no? uno tiene la posición de de que se le llama epistemología el criticismo que es decir a ver lo que está sucediendo no está bien y hay que hay que debatirlo cuestionarlo y y y no es un solo solamente por sentido común sino incluso asumir una posición vamos a decir ¿cuál sería la mejor palabra? una posición es que sería una posición crítica pero sería redundante consciente de que de que lo que vas a tratar como fenómeno evidentemente es una problemática social y lo vas a criticar qué es lo que sucede qué es lo que nos dicen por ejemplo qué es lo que está regulado vamos a criticar las normas cómo funciona esa normativa vamos a criticarlas cómo vemos el movimiento de los actores sociales también asumir una posición de de crítica ante todo lo que vayamos percibiendo sobre el fenómeno que es criticar las cosas que estamos investigando ¿no? en un segundo momento esta razón crítica y eso es una crítica también para la crítica de Frankfurt van la redundancia varias veces de la palabra ellos se quedan en esta noción de dialéctica negativa ¿no? de ver las contradicciones y lo negativo que sucede en la sociedad pero no hacen una propuesta que es lo que sí asume y lo asume muy bien el pensamiento jurídico-crítico vamos a así a criticar pero vamos a reconstruir en positivo otras formas de ver lo que estemos investigando si es el derecho si son los derechos si son los actores sociales si son las relaciones que se pueden dar entre actores sociales ¿no? si son movimientos sociolegales como le querramos llamar y lo que estemos investigando si son estos pueblos en cuestiones de identidad vamos no solo vamos a subir una cuestión crítica sino también vamos a pensar una reconstrucción de otras formas de ver lo que nos domina o lo que nos oprime y esto es muy relevante porque a veces nos quedamos en bueno el derecho es capitalista porque tiene tales funciones y vamos haciendo todo el proceso analítico crítico y decimos bueno pero pensemos en otro derecho ¿no? por ejemplo pensemos en otras formas de hacer el derecho o pensemos si las otras formas que tienen los pueblos y vienen a hacer de sus juridicidades son alternativas o no puede haber dominaciones y puede haber espacios de no dominación de no opresión entonces eso es importante no quedarnos en la parte vamos a decir que nosotros lo llamamos negativo del proceso sino pasar una reconstrucción positiva de la vida y esto es muy relevante porque hay pensamientos críticos que se quedan en la primera parte muchos y les puedo decir al respecto no te habla esta segunda parte nunca y esto más bien lo ha hablado el pensamiento jurídico crítico latinoamericano ¿por qué? le interesa mucho el pensamiento jurídico político latinoamericano hablar de esto porque nosotros pensamos siempre que el derecho tiene que tener un espacio de uso por los grupos de movimientos sociales y no solamente podemos pensar que es un instrumento de dominación de la clase de poder si se lo dejamos a ellos pues les dejamos también todo al mar y si le das todo al poder y a la opresión y a los grupos dominantes y a las clases y a las élites las clases políticas en el poder o a las élites políticas pues no pues hay que disputar son fenómenos sociales son campos de disputa entonces son campos de disputa no es que tú es mío es tuyo es un campo de disputa es un proceso social no es mío ni estudio es un medio en el cual vamos a estar interactuando los grupos los que tenemos los que no tienen todos y vamos a disputar espacios espacios políticos espacios socioeconómicos espacios de identidad regulaciones ¿sí? entonces ahí a partir de esa noción que es una noción de totalidad social y que es una noción también de pensar integralmente los fenómenos no puede pensar una sola cara la opresión y la dominación tienen que recontruir otra cosa o intentarlo hacer estoy hablando de la investigación también pero también de la acción política y investigativa y aquí le vamos a hablar un poco de esto que no es solamente no es una acción investigativa en el buró evidentemente bueno yo digo buró siempre en Cuba se dice buró que tú escribes en el escritorio bueno entonces primero la totalidad social segundo la razón crítica de estas tres fases negativa positiva y autocrítica y por último desde donde es una metodología plural plural esto también los algunos los mongemer hablan de si hablan hablan de manera general de temas metódicos ¿no? sobre todo del histórico hablan de la historia histórica dialéctica recuerden que ahí hay un posicionamiento también de crítica al nacimiento ortodoxo de la época de que empezaron a hacer estudios del materialismo histórico por un lado y el materialismo dialéctico no sé si conocen pero hay toda una conceptualización del marxismo ortodoxo este es el de los años para partir de los años en el 30 no 20 30 hay varios marxismos no hay muchos marxismos está el clásico y dentro del siglo XIX hay socialismo marxismo etcétera pero en el siglo XX a partir de la revolución de Chile hay varios marxismos ¿no? hay unos más ortodoxos ¿qué quiere decir ortodoxos? bueno que intentan repetir literalmente lo que se plantea por los autores clásicos pero en esa literalidad viene conceptualidad el texto de los clásicos el manifiesto del partido comunista por ejemplo el manifiesto del partido comunista es un gran texto pero es un texto de preparación crítica entonces si tú tomas al pie de la letra todo lo que dice marxismos al derecho allí te quedas en la parte del derecho como dominación y nunca ves la otra parte más incluso en la cuestión mundial hay una crítica de los derechos humanos pero te das cuenta que es los derechos humanos como su realización más dice una falacia el derecho de la propiedad claro que lo es porque entiende la propiedad no es universal pero eso incluso lo tenemos que decir pero no es pero eso no quiere decir que está negando que debían ser diversas de los derechos ahí hay toda una serie de debates pero lo que quiero decir es que una cosa es el marxismo clásico y otra cosa es que el ortodoxismo lo que hizo fue a lo mejor retomar algunos textos y decir bueno es que el derecho es un instrumento de la organización de clase o sea la amenaza de la corte sea lo que sí o sea el proletariado en su momento y ahí coartaron muchas interpretaciones yo retomo ejemplos del derecho porque yo me manejo en Italia pero si quieren después preguntar incluso si quieren también preguntar porque no se los había dicho levantar la mano y comentar algo o preguntar lo que quieras para ver pero como sé que no son judistas y yo empecé por ahí pero al final me he puesto yo la que sea cuesta judista soy yo pero bueno aquí los ejemplos los tengo más claros hacia mi área en cuanto a la historia de la historia pero bueno el tema en el marxismo todo eso se divide el materialismo histórico junto al materialismo el ortodoxismo lo que hacen la historia y acá por supuesto que es muy clara la electricidad y la dialética en conjunto pero no hablan de muchos más métodos pero uno de los que aporta aquí las cosas habla y si tiene todo todo el libro que les comenté de investigación donde habla más de metodología y de cómo hay que usar todos los métodos posibles para la tecnología ¿no? la hermenéutica el empirismo cuando hablo de empirismo todos los métodos relacionados a la sociología la psicología todo lo que fue ¿no? en la realidad social y no tenemos que ubicarnos bien ni hay un solo método mucho menos pero siempre y cuando nosotros podamos usar métodos que nos aporten a ese proceso investigativo crítico todavía mejor y por último bueno ¿cuál es el fin de esta teoría? y los fines y los intereses de estas visiones teóricas críticas pero nosotros no podemos tener un fin o un interés ubicado única exclusivamente en la satisfacción personal de escribir un texto de mucho hay un de hecho si hay una contradicción social que no solamente es personal sino también como seres sociales si asumes todas estas posiciones estás asumiendo una condición de compromiso también en la realidad social que evidentemente está circulado a determinados procesos o a pensar estos procesos a pensar los procesos para aportar y aportar algo que transforme esa realidad y que transforme que pues la opresión la dominación los sentidos de poder de compresión y dominación que existen y que están alrededor de nosotros en todos los sentidos y no están solo en el Estado o en el Instituto Capitalista están en la familia están en el Instituto Patriarcal están en todas las relaciones desde la más pequeña hasta la la más global si quieren ya vale la globalización neoliberal entonces el sentido de pensar un fenómeno desde las teorías políticas vinculadas al derecho o a otros o a temas más sociales o a otros grupos que ustedes deseen es en función de aportar y si trabajamos con grupos en movimientos ahí tienen mucho mucho cuidado mucha ética bueno siempre tienen ética pero en el sentido de la interacción con los grupos que nos acompañan uno no va a decir al grupo lo que tiene que hacer para nada uno va a intentar acompañar para aportar lo que uno conoce al grupo incluso los grupos regularmente a veces piden y es un acompañamiento no es que uno oye te quiero acompañar tampoco es así es un proceso de construcción colectiva que lleva tiempo que tampoco así oye no puede dar voy a decir todo un campo porque ustedes bueno ni que las comunidades fueran ni total ni mucho menos y además mucha gente llega se lleva sus conocimientos y después no aparece más y eso no es así entonces es un poco estar interactuando con ellos con mucha ética con mucha horizontalidad porque aquí la gente no es que sepa más o menos aquí todo el mundo sabe lo que sabe lo que ha aprendido en su vida y lo que también ha tenido históricamente como oportunidad y temporalidad histórica yo siempre digo a mis alumnos a ver yo tengo 20 años quizás estudiando un poco más pero es un problema de temporalidad no es un problema de capacidad también es temporalidad incluso nivel de 10 eso es más obvio es un problema de temporalidad desde lo que uno se dedica no es un tema evidentemente de no es un tema de capacidad y hay que tener mucho cuidado las comunidades son muy sabias históricamente conocen sus procesos históricos por una tradición moral de saber qué es lo que han hecho históricamente si sobre todo tienen acertamientos mientras más antiguos más sabiduría y eso no queda la menor duda no es menos cierto que en la antigüedad vamos a hacer un poquito aquí en el enocéntrico en Grecia en la Roma Antigua en los consejos o pensar que los ancianos incluso ancianas tendrían que tener una voz como definitiva en las cosas pero por gusto tienen más experiencia a ver esto no es un tema de que la selectud es el centro es un problema bastante lógico aunque cambiemos generacionalmente muchos grupos pero hay muchas cosas que se saben desde el punto de vista de tradiciones y tienen muchas sabidurías en ese sentido y esa es una de las cosas y esto es muy importante que hay que tener mucho cuidado en esta cuestión también de la transformación social mucha ética acompañamiento horizontal etcétera pero es una de las cosas que por ejemplo Guadalcura plantea la universidad del siglo XXI que es la famosa ecología de saberes la ecología de saberes es él le llama así y usa un término que se llama la traducción de saberes la traducción de saberes es porque los saberes todos son importantes pero son diferentes una cosa es una persona que se dedica a la academia a la investigación y otra cosa también es una sabiduría a una comunidad entonces como que hay que traducir esos saberes traducirlos en el sentido de podernos comunicar y de podernos aportar con todo porque a lo mejor es probable sobre todo por ejemplo el derecho que hay lenguajes a veces muy técnicos bueno como nosotros traducimos eso para que los compas entiendan perfectamente de que estamos hablando cuando se habla de un amparo un amparo para parar un manifiesto de impuesto ambiental que nos va que es la autorización estatal para que empiece la construcción de una presa que los va a meter y los va a meter el pueblo así tan tan práctico como eso no es y que implique ese amparo sin tener que enrollarse que si procesos que si no se pierda no 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 mientras menos rollo jurídico técnico mejores claro esto lo podemos hacer así tienen que firmar los grupos porque son partes así puede ser colectivo no puede ser todos estos factores que nosotros podemos colaborar y que hacerlo esa traducción de saberes y de diálogos y que también los compas decida lo mejor lo jurídico porque a veces los jurídicos retrasan los modelos sociales tener mucho cuidado con eso tenemos que hacer un impacto bueno entonces estos serían como los elementos fundamentales se los fue mezclando ya con temas que usamos más en el pensamiento político crítico y que nos tributan algunos autores que ya les mencionamos ah algo que si siempre digo me gusta porque no es justo como es durable la traducción de saberes y no existe a Antonio Blanchi Antonio Blanchi es el que habla primero de esa traducción de discursos de temas culturales de diálogos porque Blanchi como intelectual y militante italiano y dirigente del partido del gobierno italiano con su máximo dirigente hasta que no murió y estaba dentro de la cárcel escribe de una manera en sus condiciones en las cárcelarias va un poco triptado ¿no? triptado porque a veces habla más y es como aquel el uno el otro y cosas así porque bueno estaba preso y además tampoco hizo así tratado completo ¿no? tenemos todos sus libros que tienen que ver con los escritos en la cárcel sus comunicaciones por tanto él no tiene por ejemplo un capital como el de Marx pero sí siempre se plantea que Blanchi sería el primer gran teórico cuando son militantes pero también por dos por un instante ¿no? de la parte política de Marxismo de lo que más llama la superestructura y que yo diría bueno esto es el teórico el que nos aporta una serie de elementos en esta parte de los elementos políticos culturales e ideológicos no solamente políticos ¿no? pero la superestructura también es eso ¿no? todo el ámbito político cultural e ideológico pero sin verlo separado ¿no? y no es que se separe de la economía tiene clarísimo que los procesos socioeconómicos son fundamento y base en todo esto sin determinarlo todo ¿no? porque no siempre la economía no la economía no determina las cosas primero ningún fundamento no determina nada ¿no? todos son condicionantes de posibilidad se pueden dar o no unas relaciones de condición de posibilidad efectivamente cuando ves el marco global que es lo que hace el marco global si ves como el sistema capitalitar nos condiciona la posibilidad de muchas cosas de su relación del capital y socioeconómico ¿está bien? pero eso no quiere decir que los procesos políticos ideológicos culturales no sean complejos y que incluso van a cambiar por ejemplo los procesos económicos ocupados también que hay una relación de una maneja interactuando y gancho un poco se mete ahí entonces el proceso preguntándose sobre todo cómo nos dominan cultural e ideológicamente hay un proceso de dominación que no es solamente económico que no solamente pasa por la relación de explotación laboral salarial descrita básicamente en el capital del capital industrial hay un proceso de dominación cultural que genera hegemonía y que nosotros reproducimos el sistema más bien nos guste o no de eso podemos hablarnos pero entonces él usa el término de traducción también de traducción de saberes de traducción entonces bueno ese término que de allá porque por altura no lo cita a veces hacen eso los compañeros y compañeras que ya son muy famosos y bueno hay que también buscar las raíces no olvidar los clásicos bueno esa sería la base la base y para cerrar de ese pensamiento jurídico crítico de cómo lo hacemos y cómo nos interesa interactuar no sólo con los saberes sino también en un compromiso con el movimiento político social para la creación de un conocimiento comprometido no es incluso no solamente crear conocimiento es y obtener resultados es interactuar en el ámbito docente investigativo docente también porque uno no está pensando solamente en que la gente puede investigar la gente va a ejercer sus profesiones y en el ejercicio esto puede ser una guía aunque no sea una investigación esto puede ser una guía ¿no? es lo que me interesa es hacer por dónde voy a ejercer desde dónde lo voy a hacer qué resultados quiero es una guía para tu ejercicio también profesional de aprender lo que vas a hacer y el pensamiento jurídico crítico es eso es un pensamiento plural plural que ya no le va a dar tiempo porque ya Carlos ya vimos que hace un minuto vamos a ver una interacción como vemos ah, ya ya 5 minutos 4 cierro no sé 11 para dar las bases de este pensamiento jurídico crítico sobre todo en América Latina aquí hay un texto de hecho acá que está un texto de Volmer este acaba de publicarlo tiene varios muchos de estos temas acá no todo yo tengo un texto publicado en derecho como ciencia social que habla de todo esto que le pide ahora que ya tiene muchos años es muy probable es muy probable que le haya dicho muchas más cosas ahora pero este es el primer texto que publicó también Volmer que se llama Introducción al pensamiento jurídico crítico se parecen bastante este este tiene temas de pluralismo jurídico más amplios y este es como el inicio los dos este yo creo que este está en la red se puede bajar en la sub en Ilsa y esto lo están vendiendo y lo está mal caro tampoco se va a hablar si les gusta más el papel si no por ahí después se puede circular en la red también sin que nadie lo sabe no, no pero no está tan caro y estoy siendo tan caro nos presentamos jurídicas en el año pasado y los Volmer a ver el pensamiento jurídico jurídico primero es muy plural primero tiene bases sobre todo en los años 60 en el siglo XX y tiene que ver con muchas escuelas no voy a hablar de todas las escuelas hay muchas escuelas y hay expresiones hubo expresiones en Europa todavía las hay y en América Latina es muy fuerte es muy fuerte tiene muchas bases tiene bases en todo esto que comenté epistémico y metodológicamente pero ha conformado escuelas y tradiciones y grupos más vinculados por ejemplo al marxismo ortodoxo como esta crítica jurídica de doctor Correas acá en México o a la filosofía de la liberación y a la filosofía de la liberación como es el naturalismo histórico analógico de su antor de la Torre de Ángel o a la historicidad una historicidad crítica material del derecho por ejemplo que tiene que ver con la historicidad una nueva historicidad de los derechos humanos pensada desde la conquista de América y todos los debates de los juras estos que tuvimos que se enfrentaron a la dominación sobre los pueblos indígenas como Bartolomé Las Casas Vasco de Tiroga Luz de la Veracruz Antonio Montesinos que es el primero que hace la librería esa a favor de los pueblos indígenas los pueblos indígenas los pueblos indígenas sobre todo que hoy tenemos acuérdense que en México hoy tenemos eso es una de las bases fundamentales no solo para trabajar pensamientos sino para trabajar el activismo social porque están todos los centros de derechos humanos vinculados a esas tradiciones de teología y de la liberación como es el 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 Vitorio el Vitorio donde está incluso el Concha que trabaja de derechos humanos y que tiene toda la tradición en la cual es muy importante para México tiene que ver con las raíces históricas de Mesoamérica del sistema de la imposición del pactolicismo de la religión y como por ahí también hay toda una la protección vamos a decir revolucionaria de resistencia que tiene que ver con usted y con pensar no solo la defensa de los pueblos indígenas sino también elaborar estrategias de resistencia y de defensa el PRO, el Miguel Autín PRO el Pantor de la Casa el de Chiapas entonces dentro de los derechos humanos ¿entienden? esa tradición entonces hay una escuela muy interesante que el precursor es profesor que es de Aguacayúntes Jesús Antonio todas las escuelas están acá en los dos libros el papito dedicado a todas las escuelas la política jurídica de Aguacayúntes Correas mexicano argentino que viene después de la dictadura para acá y habla de todo el marxismo jurídico está la escuela de Jesús Antonio y toda la historicidad de los derechos humanos que más bien tendría que ver con Alejandro Rocío que es un autor que está en San Luis Potosí muy joven que está contemporáneo con nosotros que trabaja toda esta historicidad desde la colonia por ejemplo de los derechos humanos y por otro lado estamos los que hacemos sociología jurídica crítica propología jurídica crítica o por ejemplo yo hago un neoparsismo jurídico crítico más vinculado con Cuba por ejemplo estudios de Cuba o estudios de derechos humanos y derechos de colonos indígenas desde el punto de vista crítico y más vinculado a México hay varios grupos hay grupos dedicados a la antropología a la sociología como el colectivo de una situación en Michoacán que todo el mundo también hace mucho activismo hay más teóricos pero muchos también hacemos activismo a ver si judicial, social, legal etc. ¿no? entonces un poco para que tengan el programa es muy plural se basa sobre todo en estas cosas y lo que pretendemos es lo que ya comenté en todos los principios anteriormente e intentar aportar algo acompañar horizontalmente y sobre todo también en estas condiciones de opresión en las que vivimos desde nuestro lugar y desde lo que sabemos y lo que vamos a ver hasta ahí muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a intentar que cuando salgamos nos apaguen ese aire acondicionado que creo que a varios días nos está afectando vamos a dar un espacio de unos 10 o 15 minutos de preguntas y respuestas salimos un momentito más para tomar café y si hubiesen más preguntas y después que estuviera todavía más acalorado los comentarios pues regresamos todavía con la doctora Mirai Hugo entonces abro el espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas se ve bueno que lo pensaron desde donde ustedes estudian trabajan hacen sus cosas tienen que tratar lo que tienen tienen que tratar de empezamos pues si no hacemos un espacio para el para el café tendríamos que preguntar con nuestros colaboradores si ya hay café y galletas porque la vez pasada no hubieron galletas hubieron reclamos históricos fuertes y finalmente bajaron las galletas pero en el momento en donde ya todo el mundo estaba pues la no hubiera